Venga Alfredo, toqueme un correo Ahí le va Rafita Échele mi Montes Año del 41 Diciembre por cierto el mes Hubo una muerte en la osada Fue un sábado 23 Cuando ese día llegó el baile Y desechó unas habladas Respetenme soy su padre Agradistas de la osada Dios me encarga una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mando Ya de ser de una gradista Anselmo sacó pistola Que ese que él sacó la de él Porque ese día figuraba Que todo el mundo era de él Cuando ese que él cayó al suelo Que las manos metía Toda la gente gritaba Que de Iván Selmo García Se fueron por el camino Y van con rumbo a Linares Con ese que el mal herido Sin saber sus familiares Adiós caballo al azar Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Al matado un pistolero De las gentes de Atadero